La nueva Chevrolet S10 Z71 llega con una configuración única y muy bien equipada y el día de presentación conversamos con Sergio Carin, el gerente de operaciones de General Motors Paraguay para justamente entender y conocer más los detalles de esta nueva Chevrolet S10 Z71. La S10 Z71 llega en un momento en que las personas están descubriendo diferentes formas de trabajar, vivir y divertirse. Para un siguiente bloque conversamos con Gustavo Colossi, el director de ventas para Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Con Sergio Carin, el gerente de operaciones de General Motors Paraguay, en el día de la presentación de la totalmente nueva Chevrolet S10 Z71, un vehículo que vino para revolucionar el segmento de las pick-ups en Paraguay. Bueno, Sergio, un día muy especial, emociones encontradas, tanta alegría por el reencuentro de vuelta y sobre todo con la presentación de esta máquina que realmente llega para deleitar a los consumidores paraguayos. ¿Qué tal, Raúl? Gusto recibirle acá a todo el equipo de clase A en el lanzamiento de la S10 Z71. Gusto poder volver a convivir con los amigos de la prensa, de poder estar, retomar nuestro trabajo, ¿verdad? Porque este trabajo nuestro de comunicación también siempre hizo parte de nuestra rutina y por un tiempo no pudimos hacerlo por todo lo que nos toca vivir. Feliz de tenerlos aquí con ustedes y feliz también por el lanzamiento de este nuevo producto aquí en Paraguay, la nueva S10 Z71 que estamos seguros será un éxito en nuestro país. Sin duda, Sergio, ¿cuáles serían así rápidamente las principales características de esta nueva versión de la S10? Este S10 Z71, o sea, la versión Z71 de General Motors es una versión para vehículos off-road a nivel global. Hace más de 40 años que esta marca dentro de General Motors existe y específicamente aquí en Paraguay estamos lanzando esta camioneta que se liga con un paquete distinto. Es un paquete off-road arrancando por los neumáticos al terreno, obviamente, que dan 3 centímetros de altura superior extra en relación a la LTZ y a la High Country que son llantas 18, pero te da 8 centímetros de altura en relación a la S10 LT que por tener la llanta 16 y esta se llega con la llanta 18. Esa creo que es la principal característica de la altura del vehículo. Tenemos ahí barras tubulares, antihuelcos y laterales, principalmente las laterales te protegen ahí de todo terreno, de golpes y todo lo demás. Se viene con una nueva parrilla con interiores fácil de fácil limpieza también justamente para esto y el antihuelco trasero que simplemente no hace la función de antihuelco, pero se viene con barras tubulares por toda la carrocería que te permiten una mejor fijación, digamos, si de repente practicas motocross, jet ski, bike, o sea, para poder consolidar mejor la carga en la carrocería. Esto por decirte algunos detalles, ¿verdad? Porque se viene con detalles de customización como todo lo que son las placas de identificación en negro, los retrovisores en negro, se viene con faros en LED, calcomanías específicas del producto, o sea, realmente un paquete interesante. Se viene con 25 ítems adicionales en comparación a la LTZ. Excelente, Sergio. Y aparte, sabemos que hoy día el cliente, el usuario de una pick-up y sobre todo el cliente de Chevrolet es una persona que está buscando una nueva forma de vivir, una nueva forma de trabajar y sobre todo con esta versión de la S10, una nueva forma de divertirse. Eso es interesante, las personas están cambiando, creo que esta pandemia también vino a cambiar mucho la cabeza de las personas, pero antes de todo esto, también las personas ya estaban buscando nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de cuidarse, de vivir más saludablemente, y esto tiene todo que ver con la naturaleza, con deportes de aventura y obviamente que el nicho de mercado en el segmento automotriz ha crecido en este sentido, o sea, no solamente Chevrolet, pero otras marcas también han presentado sus vehículos para esta gente volcadas a deportes de aventura, no solamente en Paraguay, pero en todo el mundo, ¿verdad? O sea, es una característica que se llega y obviamente que tenemos que tener producto, vehículos aplicados a esta nueva forma de vivir de nuestros clientes. Sin duda. Sergio, ¿esta nueva versión de la S10 ya estará disponible desde el lunes en todos los concesionarios de la red Chevrolet? Exactamente, Raúl. Las unidades han llegado esta semana, están todas disponibles ya en la 22 sucursales de Chevrolet por todo el territorio nacional. Le invitamos ahí a todos los amigos de Clase A, los que acompañan ahí a Clase A, que se acerquen a las concesionarias a conocer el producto, creo que es importante conocer, aprobar el auto, realmente se van a encantar con este nuevo producto. Excelente. Bueno, Sergio, desearles éxito sobre todo a General Motors como propietaria de la marca Chevrolet, a toda la red de concesionarios Chevrolet, que ha hecho un trabajo realmente espectacular durante este tiempo tan difícil de la pandemia. desearles éxito a todas esas personas, muchas tal vez anónimas, que no les vemos así muy visiblemente, pero que en el día a día soportan esta marca tan importante de vehículos como es Chevrolet. Desearles éxito en tu persona y, bueno, estamos seguros que el consumidor paraguayo va a saber apreciar en su justa medida esta versión realmente espectacular de la S10. Seguramente, Raúl, un gran abrazo ahí realmente a los titulares, a todo el equipo de la red Chevrolet durante este periodo, durante este año y medio ahí que nos tocó vivir, llevando adelante la marca, trabajando con varios desafíos, obviamente nosotros siempre tratando de apoyar en lo posible con producto, con precios, con formas de pago, intentando también juntos salir adelante de todo esto. Pero realmente tenemos una red muy sólida, una red muy estructurada, una red muy comprometida con la marca Chevrolet y eso obviamente facilita las cosas al llegar a un nuevo producto. Estamos seguros que el nuevo producto será un éxito, no solamente por el producto en sí, que es fantástico, pero por la gran red Chevrolet que tenemos ahí con los 22 puntos de venta. Y agradecerte a vos ahí por estar aquí en nuestro evento y un gran saludo a todo el equipo de Clase A y a todos los grandes amigos ahí de Clase A. Excelente, muchísimas gracias. Así estuvimos con Sergio Carín. En el día de la presentación de la nueva Chevrolet S10 Z71.